Bien amigos de Yo Soy Coyote, estamos en el estadio y como siempre entrevistando a la afición porque somos la voz de la afición. Nos encontramos con el señor Santiago que viene directamente desde... Bueno, estoy viviendo en Santanita, en Nopaluga, en Tlaxcala, tiene su pobre casa, nacido en Comeguén, Bello, Veracruz, Veracruz. Un saludo para allá, para mi jefecita, espero que vea este reportaje. Ok, bueno, ¿cómo ve al equipo? ¿Qué es lo que puede opinar acerca del nuevo DT? ¿Cómo ven, no sé, los jugadores en general? Yo pienso que es un Coyote muy afortunado, tiene buenas opciones para dar más. Y lo vimos hace 15 días que falló el panameño, y ahorita es otro nuevo plantel, estoy viendo, nuevo cuadro. Y hay mucha llegada, pero ojalá y ganemos hoy. Esperamos un resultado bueno para hoy, ojalá que avancemos al calificar o algo más. Sí, definitivamente la afición lo que espera es obviamente hoy que Coyote salga ganador, obviamente ya tuvo varias oportunidades, lo hemos visto. Falta un poquito de contundencia, pero yo creo que en el segundo tiempo definitivamente se nos va a dar, definitivamente va a estar apoyando en cada partido, ¿no? Esperemos que hoy ganes, porque ahora sí, cada 15 estamos aquí sin falta, estamos apoyando con todo a Coyote. Ahí tengo ahora sí mi banduta ahí, los chavos también ganan. Y con toda la familia. Claro, porque de esto se trata el fútbol, ¿no? Algo familiar. Sí, apoyar y algo familiar para todos, y hay que echarle ganas, esperamos un segundo tiempo, que se den la oportunidad de ganar. ¿Cómo cree que vayan a quedar Coyotes? Yo pienso que mi marcador, 1-0 es bueno. 1-0. Esto es un puro empate, pero 1-0 es bueno para mí, o 2-0. Bueno. Si el otro equipo sí se presta, además que los errores son ahora sí los errores. Pero vamos a echarle ganas con la porra y todo, y tenemos que ganar hoy. Hoy se gana, definitivamente ya escucharon a la afición, nos dan un 1-0, dirían, es como que ya lo mínimo que esperamos de Coyotes y ya... Ahora sí, pues aquí se reportan para Cascalita la Bella, Santanita Lopalucan, Jarchito y Aquichán, conocido como Chagobol. Ya escucharon, un saludo de parte de la afición y pues nos vemos al segundo tiempo, esperemos que quede 1-0, ya ves lo que elige la afición. Y pues bueno, un saludo a Yo Soy Coyote, ya saben, sigan la transmisión en vivo, sigan el marcador y recuerden, somos la voz de la afición. Gracias. Gracias. Gracias.